Please, please, please Hola que tal, los saluda Tux y vamos a probar The Island Parte número dos Aquí en la Play 5 así que vamos a ver como va Tenemos una meta en copyright por la marina canción así que, empecemos Identificado como humano ¿De dónde viste? Long Beach I gave up my seat There's gotta be 20 clicks Through them ¿Puedo encontrarme? Ok. Showtime. El departamento está en el camino. Hidying in the open We run from the hole There's broken shoes And the rain's a pours, eh, jefe? Climbing up the walls High enough to hear their calls The stars of the floor Float on the switch Time to destroy Float on the switch Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. Mike! This city is fucked. I'm not staying behind it. They're getting through it. Hey! You choose to stay alive Paper tank up! Go! You gotta stay alive Stay alive Stay alive Stay alive Stay alive There better be food on this flight Ticket, please. Oh, sorry. Must be a mile with Jackie. This'll do Try to stay alive Try to stay alive Oh my god. You're Emma John, right? And Robert Steele. Can I get a selfie? Is everyone happy? Come to the room. We have... We have a second picture. She always likes surprises. Dejaamos. 1 Májimos. Ok, now we have to pick the character with us. Jacob... 2 2 3 5 5 6 6 Carla Daniel Ryan, no se toque Amy Me gusta los stats de Amy, la verdad No, no, no Oh, fuck. Shit. Fuck. Dietrich. A med kit. I need to get out of here. Survivors. Let's go. Hi. You okay? I'm seeing things. Get it together, Amy. Gotta find a weapon to smash this cargo crate. They should do it. Go ahead. i did not survive a plane crash to get killed now they're still ¡Oh, Dios mío! ¡No te pierdas de fuego! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡¿Qué fue eso?! ¡Hay algo en el aeropuerto! ¡Soy de vuelta! ¡Soy human! ¿Alguien está mal? Solo unos pocos. Creo que nos hemos ganado. Soy Michael. ¡Amy! ¡Esto es tremendo! ¡Ema, cariño, me siento tan desculpa de Robert! ¿Por qué?! ¡Esto es todo su culpa, un maldito! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no te pierdas de ahí y encontrarme algún choc? ¡Oh, hey! ¿Sabes que tienes todo el sangre que se salen de tus ears? ¡¿Qué?! ¡No puedo escucharte! ¡Tengo sangre que se salen de mis ears! ¡Bueno! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bien! ¡Esta se warmaltó! ¡Esta es Emma Jaunt! ¡Qué bueno! ¡De verdad! ¡¿Claro que una gran estrella es? ¡Romero! Minero no menos! ¡Necesitamos que a ella la impresionante de la seguridad! ¿Hay algo ahí? ¡Esta cuidado! ¡Vamos Aymes! ¡Hi! ¡Si! Mi... 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 ¿Para parar de estar por aquí? Michael, ayuda! Vamos, chicos. Vamos ver esos músculos. ¡Dale! 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 Creo que están cerramos. Tenemos que ir. ¡Woooh, wow! ¡A contamidad! No me voy a salir! Tal vez deberíamos ir. Mi querida, el mundo necesita ti. Ellos protegerán. ¿Ves de verdad? Ok, Michael, si eres seguro. Aquí es mi adresa, en caso de cambiar tu mente. Buen suerte. Espero que te llegue. Te llamaré al ejército, enviarte. ¡Vamos! ¡Hey! ¿Estás Emma Trond? Ok. Parece que estoy en el lugar. Ah, un poco de backup. Ah, hey. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, I can kill them! i can take you and your friends oh shit more coming they just keep coming gotta do something apes no 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 holy yeah no 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 oh god how the fuck did this happen it's not meant to be like this hey we're not beat yet here can you hear me can you hear me i got some water you need to stay hydrated no 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 ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Hoy! ¡Fucked up! ¡Stupido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 66 Alpine Drive ¡Suscríbete al canal! Buena intro, me encantó Como todos los de Thailand, vamos a la partida ¿Vean las ganancias? ¡Suscríbete al canal! ¡Belair! ¡Belair! ¡Está listo para dobre asiento! No poder El mapa de las estrellas 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 Can we just call a time out? Inventario El mapa de las estrellas 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 Ok, botón, quería prender la luz Te recomiendo siempre aca explorar Explorar siempre, no sé, dediquen a avanzar en todo así Porque pues hay unas misiones secundarias Que son importantes Explore chavo, es tu dinero Es tu juego No hay prisa O mi hija prueba y explora, ahí se ve Explore Well, I'm feeling pretty disastrous Ched I'm messed up Everything's trying to kill me Even swimming pools Shit Shit No 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Oh, crap. Different code. Okay. Must be something around here. No code. Where did you put the code? Nothing. Got it. No code. Yeah. No code. Yeah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. You will turn. It's as I know. I've seen it now. Get away! Andrea, they were at the crash. I invited them. Just give me the... No, I will not have this devil in my house. Your house. You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home. You abandoned me. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... Gun. Stop shouting. I need a timeout. Eva, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not in my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, we're going to be sick. Shut them! Say something. You didn't shoot me? Michael fainted, and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. Both got lucky. You can take these off. I'm feeling okay. You do seem better. And the bite's healing, too. But you're staying locked up. Well, the fever's gone. That proves... No, it proves nothing. Okay? Me people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. You got me? I kicked a bunch of zombie ass already. I am 110% team living. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get two minutes away from here? They're surrounding the house. They're trying to get in. You can't leave me like this. Let me out. Shit. Okay, that toy cup. Just press the button. Come on. I knew that. I can't do it. Okay. Level 3. 1 of space. Master of abilities. Air Force. ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Listo! Bueno señores, espero que les haya gustado Les quedo unos minutos de la Net Island 2 Yo me despido Pidunza, voy a tomar todo al 100 Y la verdad es de la próxima Un like quedo bastante y bueno, ¡nos vemos!